amigos ustedes saben que me gustan muchísimo las plantas ese gusto no lo adquirí yo sola aprovechando que estamos aquí de visita quiero mostrarles el jardín de mis papás está súper amplio tienen bastantes plantas y la verdad es que las cuidan mucho y están súper súper bonitas así que vamos a ello la verdad no me sé el nombre de todas pero del nombre que me sepa amigos se los voy a decir sin ningún problema para que también ustedes conozcan un poquito de plantas y bueno pues todos vamos adquiriendo este amor por ellas vamos a comenzar con esta que tengo aquí me encanta y yo quiero una en la casa es una begonia no sé qué tipo es pero son así como en forma de ala de ángel no sé eso es lo que yo me imagino con estas hojas tan hermosas y grandes que tiene es verde y estas puntos blancos son naturales de ella miren aquí están haciendo esta que está súper chiquita pero así van haciendo y van saliendo de este capullito hermoso de aquí la parte de atrás de sus hojas las tiene así rojizas entonces si la ves como en un ángulo así se ve súper bonito la parte de atrás pero si la ves de frente como quiera se ve lo hermoso de la hoja aquí abajo tenemos estos falsos tréboles y la verdad es que son hermosos a mí me encantan son así morados tienen este degradado de morado oscuro a un poco más claro y en la parte de atrás de sus hojas también está hermoso vean cómo le refleja la luz la verdad es que son hermosos y más adelante les voy a mostrar más de estos y la flor que estos dan aquí tenemos estas dos plantas esta y esta me parece que está cuando florea es blanca y esta es rosita las dos son rosas de camelia y aquí está ya trae sus botones para florear ahí pensé que esta maceta tenía algo pero no tiene nada esta que está aquí me parece que es una suculenta la verdad es que no recuerdo muy bien pero le dicen árbol de la abundancia y está súper bonito lo tiene aquí colgando y vean cómo va creciendo de este lado en una maceta muy parecida tenemos dos tipos de suculentas esta que tiene una roseta hermosa impresionante vean ahí cómo se ve y cuelga y esta que es un cactus amigos que cuando florea florea hermoso o es un cactus carnívoro cada que florea su flor atrae no sé si con un aroma o con un liquidito pero trae a las moscas y se las come amigos me encanta ya tengo el mío en casa y la verdad es que estoy ansiosa porque florea después de estos dos nos pasamos a esos que tienen ahí este de esta maceta chiquita redonda es el mismo que este y esa es una rosa de desierto que les voy a mostrar que de aquí para acá todas son rosas de desierto pero no todas son iguales amigos unas son rojas unas son amarillas unas son rosas unas son blancas unas son blancas con rojo unas son blancas con amarillo y son de diferente además que son de un pétalo de dos pétalos son rellenas son chinas son lasias son de diferente y la verdad es que se ven todas hermosas cuando florean tienen aquí una corona de cristo chiquita que al parecer va a florear azul también tienen esta de aquí que está chiquita pero está ya floreando parece que son estas coronas del desierto minis porque vean su mini flor hermosa aparte amigos estas falsos tréboles a mí me encantan de verdad florean así ven lo hermoso que se ve la flor como fosforescente en el lente y así se ve la verdad en la vida real la verdad es que mi mamá tenía estas en esta maceta como que se murieron pero el cosito que es como una cebollita ese no se pudrió solamente como que dieron de sí y volvieron a nacer entonces mi mamá ocupó esa tierra y fue como la fue expandiendo a otras de verdad muchísimas macetas en las que también hay de estos falsos tréboles acá de este lado amigos tenemos unas orquídeas silvestres que por el momento no están floreando y que aparece puro zacate pero créanme que cuando florean sacan bastantes ramitas bastantes bastantes y se ven sus flores increíblemente hermosas amigos no vamos a dejar a un lado el mini huerto que tiene mi mamá aquí vean esta planta grandísima de habaneros aquí podemos ver que trae este habanerito allá atrás hay unos aquí están unos que ya se están madurando acá también tiene y la verdad es que estos habaneros han salido bien picosos ya los probamos esta corona de cristo es igual de las chiquitas y florean rosa hermoso por acá tiene otras nos brincamos acá porque tenemos por supuesto otra rosa del desierto y una pequeña nochebuena que parece que se le está comiendo estos tréboles nos pasamos a este pasillo aquí les puedo mostrar la diferencia de una y otra esta hoja es muchísimo más larga y como pueden ver está al hacia pero está así es grande la hoja pero está más gordita está más ancha de aquí que esta esta está larga y delgada y está larga y gordita y así es también como uno diferencia las rosas del desierto además de por su flor aquí tenemos otra está lo que la hace diferente es que parecen de corazón sus hojas vean cómo terminan aquí y así terminan todas por acá tenemos otra y otra lo impresionante de estas es como se hace gorda su caudex se llama esto de aquí que es su cuerpecito y su raíz es lo que también más llama la atención de estas plantas por acá tenemos por supuesto más falsos tréboles floreando y otra pequeña gran rosa del desierto otra por acá que está su flor está mucho más oscura que esta vean ahí se puede ver la gran diferencia de estas dos el color y las hojas no inventen aquí mi mamá tienes propagando más de este de este increíble árbol de la abundancia y aquí mi mamá tiene otra suculenta está súper a gusto aquí no está la quemada está súper grande y súper verde hermoso tenemos más y más y más rosas de desierto aquí tenemos más de este tipo de aloe qué pasó igual bastantes aloes vean toda la maceta alrededor este ya tiene estos hijos de aquí hermosos impresionantes tenemos unas suculentas colgando que mi mamá está recuperando porque si comenzaron como a pudrir en esta ventana amigos por supuesto que vamos a tener más de estos falsos tréboles y está que está aquí que está súper bonita ya tenemos una de estas en casa por supuesto que me la regaló mi mami vean lo hermosa que está el color increíble que tiene también tenemos otra de acá que igual es paraguayense vean la roseta increíble que tiene súper grande súper bonita y bien hidratadas que están porque está súper jugosa su hoja también tenemos otro tipo de esta suculenta que creo que se llaman bromelias no estoy muy segura no me hagan mucho caso que es como esta esta es un color rojito como vino y este se va de verde y café o color vino ustedes pueden pensar ustedes pueden pensar que está sucia pero no está sucia créanme que así es su hoja lo que pasa es que ellos hacen esto para protegerse de los animales o cualquier tipo de infección que puedan tener y bueno pues ellas mismas van sacando este tipo de como polvito que la verdad es que si los protege regresando acá tenemos más rosas de desierto y por supuesto más aloes de estas y acá abajo tenemos estos cactus de navidad amigos que o por dios ya le van a florecer vean este es color rosa todos estos que tienen aquí estas cositas son botones que tiene y este ya está grande y ya le va a florecer acá también tiene otro cactus de navidad y también tiene para florecer amigos ahí está el botón más grande porque igual si se les queda mucha mucha agua en la tierra se comienzan a pudrir desgraciadamente se murió esta azalea acá tiene más de estas paraguayenses que a mi mamá le encanta propagarlas en donde sean por medio de las hojitas por aquí tiene más cactus de navidad y nos encontramos con esta maceta mini por un lado tiene un aloe y por el otro tiene una un tipo de jabortia pero este es más conocida como cebra por el tipo de rayitas blancas que tiene amigos aquí tenemos estos gigantes anturios pero también este mini mini bebé que está hermosísimo me da muchísima ternura vean ahí le van saliendo más hojas está increíblemente hermoso el anturio está floreando su flor está súper hermosa y un color muy brillante conforme su flor se va haciendo vieja se le va cayendo el color un poco luego se va a ver rosita luego se va a ver blanca y ya luego pues se va a caer la flor al lado de esta tenemos esta hermosura que me encanta de verdad la quiero así de grande en mi casa para tenerla en el interior y vean la variedad que tiene de hojas tiene blancos estos verdes más claros y en las orillas estos verdes súper oscuros y vean por ejemplo esta hoja salió diferente súper diferente a esta pero es la misma planta y esta hoja también es diferente tenemos esta que no sabemos cómo se llama pero a mi mamá se la vendieron por uña de señorita pero la uña de señorita amigos no es así no se dejen engañar otra jabortia que ya está súper recuperada que por cierto ya lleva aquí un hijo en esta repisa tenemos más y tenemos esta orquídea que dejó de florear unos tréboles está que está aquí que ya les mostré también otra jabortia este de aquí que la verdad es un tipo de lengua de suegra es variegada también porque tiene dos colores por ahí empieza de ahí en medio es hija de esta de aquí otras rosas del desierto y ésta es la madre esta es la madre de la que vimos en la ventana así se hace de grande aquí tenemos más de esta propagación de la paraguayense así es como mi mamá las pone y vean ésta ya tiene raíz ya le pegó bien tenemos orquídeas bastantes de diferentes colores y tamaños como pueden ver esta grande está a punto de florear vean aquí trae sus ramitas de flores mi mamá más que emocionada y amigos aquí brincamos al corredor de la casa podemos encontrar este árbol que se supone que éste también es un árbol de la abundancia y en la otra esquina del corredor tenemos esta hermosa nochebuena vean las flores que tiene y el polen ahí se le puede ver el polen son mis plantas favoritas de estas épocas amigos y salimos y mi mamá tiene aquí más plantas más plantas más plantas más plantas más plantas y por esa escalera más plantas tenemos otra nochebuena chiquita amigos otras rosas del desierto que por cierto van a florear vean así es como se ven sus botones luego tenemos esta que está floreando que es blanca esta es de doble pétalo y esta otra y vean aquí están otras rosas del desierto que está está floreando aquí abajo mi mamá tiene otra lengua de suegra y otra cebra grande 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 otra cebra y esta rosa del desierto otra cebra de esta mi mamá ha sacado pues sus hijos vean ya aquí hay uno uno dos tres hijos tiene está en este momento otra lengüita de suegra y otra paraguayense amigos esta rosa del desierto que vean cómo la ha inició haciendo mis papás también les dan forma y vean las flores de esta rosa del desierto es blanca por el medio pero las orillas de la flor son así rositas aquí amigos super escondida mi mamá tiene esta enredadera que es un teléfono y la tiene en agua pasándonos de este lado de la casa tenemos esta otra rosa del desierto pero este es su atractivo es su caudex gigante amigos gigante y este también tiene su caudex gigante esta es la jabor que a madre de aquí mi mamá ha sacado todos los hijos y como pueden ver aquí tiene más hijos que están pidiendo de verdad que piden a gritos vamos a quitarle este trébol que piden a gritos ser plantados en otro lado ya le dije a mi mamá vean aquí lleva más hijos está no para y no para de dar hijos le encanta este lugar bien amigos de aquí nos brincamos a este espacio mis papás aquí en las esquinas tenían unas mañanitas pero ya se murieron tienen estas de aquí creo que se llaman cuna de señorita o algo así por la forma y porque ahí en medio pues florecen y aquí amigos tenemos este árbol gigante de flor de mayo este pino también gigante que mi papá plantó y abajo de este pino amigos tenemos otras coronas de cristo que también están floreando súper bonitas tenemos esta otra aquí tenemos esta otra aquí y aquí tenemos otra y tenemos esta que mi mamá y yo le decimos bandera pero no sabemos muy bien cómo se llama tiene rojo blanco y verde por eso le decimos bandera tenemos esta de aquí es la misma que les mostré hace rato pero aquí se las puedo mostrar mucho mejor esta es la que florea y se come a las moscas tenemos una rosa amigos que esta es una rosa amarilla que tiene muchos años yo la recuerdo cuando yo era niña está aquí vean aquí está su flor anda floreando la canijita aquí amigos tenemos diferentes tipos de coronas de cristo tenemos estas rositas aquí tenemos unas amarillitas acá estas otras verdes con rosa y estas otras rosas con verde aquí tiene mi mamá otra rosa mini roja mini vean está hermosa desde que la vi me encantó me enamoró y aquí tiene otro botoncito aquí mi mamá tiene un palo de brasil amigos y estas son las hojas del palo de brasil son tres palitos de ahí mini delgados pero las hojotas que echan súper hermosas de este lado tenemos unas azaleas estas son las que siguen vivitas y coleando súper grandes toda esta es una sola y ya de aquí nos brincamos a esta y esta otra chiquita esta y esta aquí también tenemos unos falsos tréboles y vean aquí hay unas flores de azalea van a florecer apenas aquí están los botones por aquí en la escalera tenemos esta hermosísima china la verdad es que me encanta pata de elefante vean está súper bonita vean o sea está tiene un montón de hoja y aparte la tiene súper súper china y por acá amigos tenemos a la madre de todas las que les mostré esta hermosa planta cratopetalum paraguayense ya me acordé del nombre vean lo grande que es las rosetas que tiene cuelgan por acá otras y ahí ella se va extendiendo como quiere luego tenemos esta otra que esto también ya tiene bastantes bebés tiene este, tiene este, tiene este, tiene este y acá tiene este y esta es la madre, esta grandota por aquí tenemos otra igualita pero esta está sola esta no tiene hijos ni nada aquí tenemos otro arbolito de la abundancia este lo están haciendo en forma como de bonsai mis papás por fin amigos tenemos una maceta exclusiva de estas cosas hermosas preciosas y terminando de subir tenemos lo que queda de las rosas del desierto todas estas son las que nacen o germinan de semillas normalmente todos estos salen de diferentes colores de diferentes pétalos cuando son de semilla así que mis papás están buscando la que es negra y esta hermosa suculenta que creo que es una calanchoe pero no sé de qué tipo es con el sol se está cambiando de color es verde completamente pero se está poniendo rojita con el solecito que le da para terminar les quiero mostrar una parte que es nueva en la casa pero mi mamá ya la llenó de plantitas como pueden ver esta maceta colegante está aquí llena de tréboles infestada pero realmente lo que tenía eran unas rosas del desierto que nacieron de semillas después aquí tenemos otras rosas del desierto que mi mamá los germinó las rosas del desierto grande que tiene le dieron semilla y ella los ha ido germinando estas dos son bebés de corona de cristo aquí tenemos otra rosa de desierto súper alta y aquí otra pero acá tenemos muchísimas más no puede faltar la sábila o la aloe vera también tenemos otra orquídea que es esta que estoy moviendo por ahí y más rosas del desierto y coronas de cristo por acá tiene estos dos hermosos cactus la verdad es que no sé cómo se llaman pero este de acá es el que florece y su flor atrae a las moscas y se las comes el carnívoro está ya súper grande y con el sol va cambiando de color por eso es que se ve como en las puntas rojitas, verde y así y este otro cactus no sé cómo florece, no sé cómo es pero me encanta la forma que tiene porque son como rumbitos y amigos con esta hermosa calanchoe aquí a mi lado me despido espero que les haya gustado este tour súper rapidito aquí en la casa de mi mamá con todas las plantas que tiene y como pueden ver mi mamá tiene bastantes rosas del desierto y la verdad es que a ella le encantan y le encanta la variedad que tiene este tipo de flor espero de verdad que les haya gustado muchísimo y como siempre, siempre, siempre les digo desde el corazón muchísimas gracias y nos vemos en otro video chai oigan no olviden suscribirse darle like, comentar y compartir comenten aquí abajo si les gustan las plantas si les gustaría comenzar con plantas o si alguna de estas plantas que vieron ustedes les gusta nos vemos